Nicolás 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 Nicolás, di algo Nicolás habla Nicolás Ahora déjame cargarlo ¿Estás descargándose? No, déjame cargarlo Oh, cargarlo, ¿estás descargándose? Bueno, está gorda, ¿no? Sí Mira para arriba Nicolás 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 Ahí está Ahí está Ese cabello que tiene para eso como se han vestido un rocalón con cabello que venga unos paraditos ahí Nicolás No 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 Quieres moverse, mira Quieres moverse Está cachetón No 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 Para que me reconozcan Para que me reconozcan Para que me reconozcan Ok Vamos a ponerlo en la luz Ok Ok A ver Esto mira para arriba nada más Mira Nicolás, hola Nicolás Mira para arriba nada más Nicolás No 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 seas tímido No seas tímido Nicolás No seas tímido Le gusta Y más la luz Está bien Ya le llama la atención Le llama la atención la luz No Aquí, hola, dos cachetones, dos cachetones, ahí, hola, no, porque habla en la mañanita En la mañanita que te hice, cuando estoy ahí hablando, ahí dice Esto sonreire, vamos a poner el stand-up